No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu jefe. Buenas noches Henry, gracias a los medios que nos hicieron el favor de pasar esta pequeña maratón el día de ahora, gracias a Don Bani Duque que tuvo bien cuando le hicimos la solicitud para esta pequeña maratón que íbamos a hacer, gracias a ti por el esfuerzo también que hiciste de estar aquí acompañándonos y sobre todo agradezco de una manera muy especial como presidente de esta directiva a todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron y sobre todo agradecer al ingeniero Wilito Duarte quien hizo lo posible de apoyarnos con esta maratón, ya días veníamos platicando con él y él me decía Jeffrey, ahí estamos al servicio, cualquier cosita pues hasta el momento pues él siempre nos apoyó, no nos podemos quejar de él, él nos apoyó y sobre todo anteriormente pues este nos apoyó con lo que fue piedrín y arena y el día de ahora pues nos volvió a apoyar con esta maratón que ya tú lo dijiste que fue una bendición y sobre todo pues agradezco de una manera muy especial a Héroes Anónimos que nos apoyaron, si fue un poco cansado para ellos porque visitaron todas las comunidades va pero de igual manera logramos un pequeño propósito de recaudar esta pequeña colaboración que hemos hasta el momento del día de ahora va pues creo que nos pasamos más de los 5 mil quetzales y no estoy muy seguro creo que fueron casi los 5 mil 300 algo por ahí va pero de igual manera pues este agradeciéndole a cada una de las personas pues que nos apoyaron tanto las comunidades urbanas como las de Acaba y sobre todo pues este a todas las personas que han trabajado Jeffrey siempre ese agradecimiento por lo que también es una vez más por estar apoyado sí Henry ya gracias pues una vez más agradezco grandemente a todas las más que todo pues al pueblo de Santa Catarina ahí pues encierra a sus comunidades tanto lo que es urbano y a los rurales a cada una de las personas que nos apoyaron gracias gracias no tenemos como pagárselos pero la recompensa viene desde arriba KTV tu gente tu canal